Es tiempo de que conozcan a un periodista mutante. Él es Javier Barrera, redactor de Ideal y fundador de Million Medios. Bueno, ¿cómo es eso de ser un periodista mutante? Bueno, es algo más que un chiste. Es un compromiso con estar surfeando la ola por arriba, ¿no? No ponerse delante de esta ola que ha venido con los cambios para que te choque ni ponerse en la ola. Ponerse abajo y seguir la corriente. Simplemente surfearla y divertirse con todos los cambios que se producen en la profesión. Yo entré en las redacciones cuando olían todavía a tinta que se hacían a plomo, ¿no? Con las lingotipias, hace casi 24 años. Y ahora apenas hay ni tan siquiera papeles en la redacción. O sea, es todo Internet y Twitter. Por supuesto, seguimos haciendo el periódico. Para eso ha habido una evolución y ha habido que mutar. ¿Y es difícil adaptarse? No. ¿Y por qué a la gente le gusta tanto ver eso? Igual es que no le gusta su profesión. O tienen miedo. ¿A qué se puede tener miedo? ¿Miedo al cambio? ¿Tenemos miedo al cambio? Siempre. Es parte de la cultura española. No se penaliza el fracaso. Cuando, por ejemplo, en la cultura anglosajona es difícil que contraten, por ejemplo, a un directivo si antes no ha fracasado. Porque de los fracasos te levantas y aprendes de los errores cometidos. Entonces deberíamos cambiar nuestra mentalidad. Deberíamos fracasar. Deberíamos fracasar e incluir esos fracasos en nuestro currículum. Correcto, correcto. Me echaron por, no sé, por decir esto, por ejemplo. Pero si tenemos el problema. Es que volvemos al tema de siempre. ¿Hasta qué punto el periodista es independiente? No. El periodista no es independiente. La libertad de prensa es la que consigue que haya una prensa y unos medios de comunicación libres. La conjunción de los medios. La conjunción de los periodistas que trabajamos en los medios. Que forman una especie de cuarto poder o contrapoder que fiscaliza a los otros tres medios. Al ejecutivo, al legislativo y judicial. Es la conjunción en esa sociedad de todos esos medios y todos esos periodistas trabajando. Cada uno con los intereses propios. Nosotros con los nuestros. Intereconomía con los suyos. Rourés y Mediapro con los suyos. Y el ciudadano y la democracia pues pueden estar informados que es un derecho que tenemos en la Constitución de la conjunción de esos medios. Entonces, ¿hasta qué punto podemos ampararnos en la libertad de prensa para decir y taparnos con esa capita de la libertad de prensa cuando decimos me han echado por decir esto? Porque igual tenías que estar trabajando en el periódico de enfrente. ¿Has hecho solución a todo? No, pero es parte de la solución. Saber dónde estás, saber lo que quieres hacer, saber a dónde quieres ir. Hoy en la inauguración Juan Francisco Delgado decía que lo bueno de trabajar en Internet es que cuando llegas a una meta enseguida se te muestra la siguiente. Eso es de lo que estábamos hablando antes. La gente llega a un sitio el sueño de este país es ser abogado o ser funcionario. Dios mío, eso es horrible. Por más seguridad, ¿no? ¿Por qué buscamos esa seguridad? No lo sé. ¿Tenemos aversión al fracaso quizás? O que te despidan. ¿A la pérdida? A la soledad. No sé. La hipoteca, casarte, dos hijos. Por eso yo soy periodista. Porque donde está la tormenta es donde me gusta ir. Vale, llevas 25 años ejerciendo la labor del periodista. 24. 24. ¿Has conocido la noticia? ¿Has conocido todo? ¿Y siempre has sabido hacia dónde querías ir? ¿Lo que querías ser? ¿Tus metas? Sí. Es la vocación de servicio público de informar. ¿Pero siempre lo has sabido? ¿Desde que has empezado a iniciar la profesión? Si me apuras, me di cuenta en sexto de EGB cuando hicimos un periódico mural que se llamaba El Chivato y yo era el redactor jefe. Y tenía 12 años. ¿Es como la vida real? ¿Es una recreación de la vida real que suele ser más dulce? No, no. Era un Dazi Bao que es como se llaman los periódicos murales que hacíamos en sexto de EGB que fue el año que se murió Franco. Yo era el redactor jefe y publicábamos noticias de nuestro colegio desde el punto de vista de un niño de 12 años, 11 años. ¿Y erais independientes? No, no se fiscalizaban los curas. Por eso hacíamos fanzines. O sea, que siempre has sido capaz de sobrevivir en este mundo de periodismo en el que ni siquiera en sexto de EGB somos independientes. Ya, pero te estaba diciendo que por eso hacíamos un fanzine con fotocopias. Y ahí publicábamos las cosas y las repartíamos que los curas pues igual pensábamos que no nos dejarían poner. ¿Y entonces qué le recomendarías a esos periodistas que están ahí viéndonos que realmente tienen en el alma? O sea, decir, yo quiero ser un periodista independiente. ¿Es posible? ¿O simplemente se trata de cambiar la acera? No lo sé. Vamos a ver. Es que la independencia es como la veracidad de las informaciones. Tú tienes que tender a hacer la información veral. No tiene que haber lo que es el ánimo sin lluvia ni el escoger y decir faltar al respeto o insultar. Yo soy independiente. A mí nadie me dice cómo tengo que hacer las cosas en el periódico. Sí, me dan los enfoques, me organizan la agenda del día porque es una empresa y tiene que ser de esa manera porque si cada uno va lo loco no funciona nada. Por supuesto que sí. Pero yo sé dónde trabajo y yo sé los principios editoriales que son públicos. Aquí acaba de estar conversando la fuente que es la Junta de la Edición del País y las cuentas y los principios del país también son públicos. Y es más, están publicados tanto los de su empresa como la nuestra. Están publicadas en el libro de estilo. Pero ser independiente no quiere decir que por ejemplo la más alta magistratura de este país es la corona. Yo en mi periódico no puedo insultar a la corona pero eso no me hace no ser independiente. Yo creo que la independencia está sobrevalorada y se cura con un poquito de sentido común. Yo pensaba que ningún periódico está autorizado o no debería insultar a ninguna institución independiente de que sea. Pero luego hay una cosa que se llama el periodismo satírico. ¿Te recuerdo portadas del jueves con la corona como protagonistas? ¿Y qué les ocurrió esas portadas? Pues no sé, no seré yo el que lo recuerde desde luego. Bueno, han conseguido bastante visibilidad de todas formas que sea todo el entramado jurídico al que fueron sometidos. Bueno, ahora veremos a ver qué tal se comporta porque hay bastante follón. Bueno, estos son los 360 grados del periodismo y ahora sí que me gustaría que hablásemos de los 360 grados de todos los ángulos de Guadalinfo. ¿Y qué quieres que diga? Tú eres uno de los participantes en esa mesa redonda, conoces bien Guadalinfo y quería que me apuntases una idea, una idea diferente de lo que es Guadalinfo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve Guadalinfo desde tu punto de vista, desde tu ángulo? ¿Desde el ángulo de un periodista de 24 años? Me acabo de quitar 24. ¿De carreras? No sé, para mí... Para la número uno, nunca habéis presentado nada. 24 años de carrera que conoces de Guadalinfo. Para mí... Bueno, la puedes conocer, están atrás del periódico ahora. La carrera nos han... No sé cómo decirlo. Para mí Guadalinfo, para empezar, como periodista del diario ideal de Granada, de Bocento, donde llevo 20 años trabajando, fuente de información. Hay 800 proyectos de lo que se llama innovación social y cada uno de esos proyectos tiene detrás una historia preciosa. Yo he hecho bastantos reportajes y he hecho vídeos de estos reportajes y las historias son maravillosas. Son reportajes preciosos como fuente de información. Tanto para reportajes como para entrevistas como para noticias. Y... A mí lo que más me gusta de Guadalinfo es que nos permite observar lo que la gente hace con Internet. ¿Por qué? Pero yo pensaba que Google también. Yo no conozco a nadie de Google. Aunque empiezan por G como Guadalinfo. Pero la gente de Guadalinfo sí la conozco. Y lo que ellos hacen con Internet a nosotros como medio de comunicación nos da la pista para monitorizar lo que la gente quiere. Y eso es interesante porque sabemos objetivos podemos marcar metas pero lo más interesante de todo es no sé como viene por aquí el Nicolás Sacromonte o Negroponte que le dicen con toda la coña del mundo lo que nos permite lo que nos permite es constatar el cambio. Y eso es lo más importante que nos ayuda a hacer para lo que decía esto de la evolución. Antes era Dios el centro. Luego viene el Renacimiento y se coloca al hombre. Y el hombre está hecho de átomos. Lo que manda es la física la matemática la química el dinero. Y ahora resulta que en la revolución digital que ya se constata en el siglo XXI va a Negroponte y dice que no que no es hombre son personas y en vez de átomos estamos hechos de bits. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es ¿y si la unidad mínima de información en vez de ser la noticia es la persona? ¿O las ideas? Las ideas que tiene la persona y los usos que hace el Internet y entonces cambiar todo el modelo que estamos haciendo de información para llegar a nuestra audiencia que ahora también es activa generar engagement compromiso generar comunidad y poder sacar dinero para pagar nuestra hipoteca y comer lentejas. Y además cooperar todos y llegar hasta sectores donde hasta hace poco no se podía llegar gracias a la tecnología. Por supuesto. Porque en Guadalilfo nos fijamos en las personas nos fijamos en las ideas que son las que cambian nuestro entorno y en eso supongo que estarás de acuerdo conmigo ¿verdad? Bueno eso hay que demostrar no hay que decirlo y yo creo que en buena parte sí se está demostrando en Guadalilfo se está demostrando sí pero que hay mucho camino por recorrer siempre hay mucho camino por recorrer siempre se va a poder hacer más ya pero es que tú tienes que pensar que sólo el 35% de los andaluces está conectado a Internet que es la mitad de la media de la Unión Europea todavía danos cinco años es más danos un año y medio ya verás cómo ese porcentaje sube es más te reto que me ayudes a conseguir que ese porcentaje sube no, no, no yo informaré sobre ello yo intentaré echarles una mano en la medida de lo posible junto a este equipo que tengo para eso no, pero lo importante de Guadalilfo es que está en los lugares que no son las ciudades eso es lo importante si está donde realmente se necesita claro que eso es uno de los principios de la innovación estar en los lugares donde se producen las cosas y se necesitan esa es la gran historia de Guadalilfo el gran valor que proporciona que está en esos sitios está en ese pequeño pueblo de 800 habitantes en Andalucía que ahora ya la cosa está mucho mejor pero igual hace 10 años tardabas dos horas y media en llegar y ahí tienes un punto de conexión a Internet y tienes un tipo o una tipa que enseña al pueblo a conectarse a Internet y que como hay mucha emigración esa gente puede hablar con sus hijos por ejemplo y en cuanto le den algo útil empiezan a meterse y empiezan a viajar por Internet y empiezan a conocerlo esa es la cosita y donde se produce la chispa que es la gran idea de los telecentros de Guadalilfo estar en los lugares señores la tecnología está aquí para quedarse y además está aquí con todos en los pueblos donde más se necesita gracias a Guadalilfo y gracias a este caballero que contribuye a que se dé a conocer el proyecto que se dé a que todos lo conozcamos y que todos sepamos de él y podremos colaborar gracias por estar aquí con nosotros ahora pregunto yo ¿Internet es el pasado? no, es el presente no, es el pasado yo creo que es el presente no, es el pasado ¿por qué? no, no, yo pregunto yo pero, de acuerdo yo estoy de acuerdo no estoy de acuerdo contigo pero yo creo que es el presente porque lo estamos viviendo y porque estamos descubriendo cada día más y más cosas esto es el cazador cazado pero, ¿por qué dices tú que es el pasado? porque es del siglo XX tenemos que crear algo tiene que pasar en este siglo XXI que lo cambie todo las redes sociales necesitamos un cambio un cambio más grande por ejemplo bueno, vuelvo a preguntar yo saca la bola de cristal y cuéntanos qué crees que es la revolución del siglo XXI que Internet sea un derecho y no un privilegio quedémonos con esta reflexión entonces vale gracias por estar aquí con nosotros a usted y sacarnos de la monotonía de lo que siempre se dice ah a ti adiós 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 Gracias por ver el video.